Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicción, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar en el Borussia Park en Alemania el Borussia Mönchengladbach recibiendo al Celtic, el de Glasgow, el Celtic Barcelona tiene 9 en esta zona, 4 tiene el Manchester City, Borussia tiene 3, el Celtic de Glasgow en Escocia tiene un solo punto el Borussia viene a empatar con el EITRA en Frankfurt, 5 goles de local en el Borussia Park en el Borussia Park le ganaba 2-0 por DFB Pokal al Stuttgart, por Bundes perdida en el Allianz Arena 2-0 frente al Bayern Mönch 2-0 le ganaba de visita al Celtic allá en Glasgow y 0-0 empatado con el Hamburgo por la Bundes el Celtic viene a ganar 1-0 a Aberdeen por la primera red de Escocia 4-0 también le ganaba al Ross Country por la misma divisional 1-0 le ganaba a los Vigilantes por Copa CIS Insurance de Escocia 2-0 perdida frente al Borussia como local y 2-0 le ganaba al Mosterwell por Premier League de Escocia el último partido se habíamos dicho como había salido el Borussia va a ir con Sommer en portería Corp, Elvedi, Westergaard y Bent medio juego para Kramer, Haske y Dahoud Johnson, Hahn y Stiedl adelante un 4-3-3 clásico para el equipo alemán para el de la Bundes Celtic va a ir con Gordon en portería Tierney, Sierchenko, Toure y Lustig medio juego para Brown y Bichon Sinclair, Rogic, Forest los tres media punta y Dembélé, Moussa Dembélé como más en el ataque goleador Stiedl tiene uno para Borussia lo mismo que Hahn y Hazard Dembélé tiene dos goles para el Celtic de Glasgow vemos triunfo del Borussia entre 1-0 y 2-0 para nosotros repite el resultado con un 2-0 con Stiedl como el que más posibles tiene de marcar le ganó 2-0 de local, de visita creemos que le puede ganar 2-0 también de local con respecto a los porcentajes 60 para el Borussia 30 empate, 20% para el equipo de Escocia en este caso abajo tenés para Instagram los parlay combinadas hoy a la noche ya van a estar así que agrégate para chequearlos no te olvides de ayudar por YouTube grupo de Facebook, Facebook personal está todo ahí en descripción nos encontramos en la próxima gran abrazo de gol para todos y no te olvides de ayudar